Pablo Pérez Guajardo, sacerdote católico en Playa del Carmen, aseguró que sería necesario que en la discusión entre ciudadanos y gobiernos se tome en consideración del evitar denominar como matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, y como se han hecho en otras partes del mundo, se usa el término de sociedades de convivencia, esto para que pueda resolverse la situación evitando conflictos sociológicos que incluyan prejuicios religiosos, sociales o culturales. El tema fue cuestionado al representante de la fe católica después de que el Papa Francisco hiciera un llamado a nivel internacional para no discriminar o marginar a personas con orientaciones sexuales hacia el mismo sexo, esto en su regreso de Brasil a Roma, en donde también declaró que él no es nadie para juzgarlos. Pérez Guajardo puntualizó que el Papa dijo esto en sentido de respeto y aceptación de todas las personas, pero sin solapar delitos que se puedan relacionar con la homosexualidad, como los escándalos por acusaciones de pederastría o pedofilia. Una cosa es estos casos que son pecados, fallos, orientaciones o decisiones personales, y otras son los delitos que no se pueden encubrir, como es la pederastría o pedofilia. Entonces el Papa sí hace esa distinción entre lo que es el ámbito personal de la conciencia y lo que ya son delitos. Entonces... Desde Pia del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.